En los comicios del domingo pasado, la ciudadanía decidió quién debe gobernar y que los triunfos se ganan en las urnas, no en las mesas de los consejos generales, sostuvo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba durante la sesión permanente del día de hoy. El voto en México, como se ha demostrado, sirve y con él son los ciudadanos los que deciden quiénes serán los que los gobiernen. Es el voto de los ciudadanos el que deciden a la continuidad o las alternancias. Las elecciones, como lo prueban una vez más las que están en curso, se ganan en las urnas y no en las mesas de los consejos generales. Las autoridades electorales somos los responsables de construir las condiciones operativas y materiales para que las elecciones se lleven a cabo, pero los ciudadanos, como ocurren las democracias, son los verdaderos protagonistas y decisores de la vida política del país. El consejero presidente añadió que es oportuno destacar dos aspectos de la civilidad democrática que se está consolidando en el territorio nacional. El primero es que los sistemas informáticos desarrollados bajo los lineamientos emitidos por el INE permitieron durante la votación detectar oportunamente disidentes y atenderlos puntualmente. El segundo dato que considero relevante destacar es que pese a los contrastes de las campañas, a la importancia de los cargos que estaban en disputa y a quienes cuestionaban que el INE declarara que no había focos rojos en la organización de las elecciones, que como se ha demostrado, no los hubo. La sociedad mexicana demostró un altísimo compromiso con la civilidad y la voluntad expresada por sus vecinos con sus votos en las urnas.